Hola, mi nombre es Adán Castañeda y esta es una de mis composiciones. Se llama Una Razón para Vivir. Espero y les guste. Tienes cosas que soñamos una vida construir, porque tú me en verdad no haces sentir, y las cosas que no puedo decir, por eso hoy te pido que te quedes junto a mí. Quiero revivir el primer día en que te vi, solo mirarte a los ojos y siempre parar el tiempo allí, y susurrarte en el oído, tranquila, mira, yo estoy aquí, caminemos de la mano atrás, no temo que no sea el fin. Porque tú me en verdad no haces sentir, y las cosas que no puedo decir, por eso hoy te pido que te quedes junto a mí. Por eso hoy te pido que te quedes junto a mí.